Bueno, mi nombre es George Walter Sánchez Bejarano, tengo 18 años. Mi nombre es Juan Están Sánchez Bejarano y tengo 17 años. Mi nombre es Esteban Vitola Prado, tengo 19 años. Llevo alrededor de unos 10 años viviendo en el parroquio y conozco a Walter Esteban desde que me mudé. Somos dos hermanos que llevamos prácticamente viviendo toda la vida en el barrio Gran Granada con nuestra familia. Nosotros antes de la pandemia solíamos salir y jugar mucho baloncesto. Iba cursando el tercer semestre de mi carrera, pero cuando inició la pandemia me vio obligado por temas económicos y pues obviamente por mi carrera a aplazar. Nosotros en estos momentos nos encontramos cursando grado 11 y por la cuestión de la pandemia hemos visto todo de manera virtual. Y es una porquería. A mí me encanta cocinar, pero extraño demasiado cocinar en la universidad. No tanto por el equipo de la cocina, sino porque me veo muy limitado con temas de ingredientes debido a pues temas económicos. En esta pandemia es fácil sentirse solo. Aparte de mi familia pues tengo a mi pareja con la cual llevo un año y medio. Y nos hemos dejado beber mucho por esta situación. Mi única compañía que era mi pareja dejó a Cúcuta por problemas familiares y no sé si volverá. Y yo igual, pero pues mi cuestión es que no tengo pareja y en cambio el que me acompaña todos los días es mi perro que se llama Rango. Este año no ha sido fácil para nosotros, ya que nuestro amigo Esteban Vitola le tocó aplastar su estudio. Y a mi hermano y a mí nos toca graduarnos virtualmente. Pero a pesar de todo nos seguimos apoyando y somos una familia más.